Estoy en esta ocasión para aclarar las publicaciones que se han hecho el día de ayer referentes a la ley... En estos momentos, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil nos tienen con el teléfono celular en la mano todo el tiempo. Todavía no pasan ni 24 horas y ya alguien salió a desmentir lo que se dijo. En esta ocasión, el abogado de Marjorie de Sousa respondió a las acusaciones por parte de Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil. Definitivamente no quieres perderte este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos días surgió una nueva controversia por parte de la familia de Julián Gil, exactamente por Patricia Ramosco. Ella sacó a relucir una lista de gastos que ella mencionaba Marjorie de Sousa le estaban pidiendo a Julián Gil como pensión alimenticia. La verdad es que después de mostrarnos esto, sí pensamos es una tremenda la nota. Estamos hablando que son más de 400 mil pesos. Yo creo que llega un momento en el que ya no sabes ni en qué gastar. Pero bueno, después de esta declaración, uno de los abogados de Marjorie de Sousa llamado Orlando Padilla, explicó realmente cuál es esta situación. Acerca de esta lista, el abogado mencionó. Quiero documentarles que esta lista fue solicitada por los jueces para que se informara cuáles eran los gastos totales de ambas partes. Así se hizo, se entregó esta lista, la cual son todos los gastos, incluyendo los gastos de su menor hijo. Así mismo, también se solicitó una lista de ingresos de cada una de las partes. En este video, el abogado de Marjorie de Sousa explica que tanto a Marjorie como a Julián se le pidió una lista de gastos de cada uno. Y que esta lista que Patricia mostró no es lo que se está solicitando de pensión. Yo creo que es en donde surge la duda. Esta lista es una lista de gastos totales de lo que se eroga en casa de la señora de Sousa. Como digo nuevamente, incluye también los gastos de su menor hijo. Es importante dejar esto muy claro. Para finalizar su video, el abogado quiso desmentir toda esta situación, mencionando. Porque se ha hecho creer a la gente que esta lista es de lo que se le ha exigido al señor Gil y de ninguna forma es esto. En este momento yo creo que todos podemos decir, ¡ah, con razón! La verdad es que sí eran gastos tremendamente excesivos y para hacer una pensión alimenticia era demasiado. Patricia Ramosco únicamente mostró los gastos de Marjorie junto con Matías. Ella no mostró la lista de gastos de Julián. A pesar de lo que ya mencionó el abogado de Marjorie de Sousa, todavía nos queda como que esa dudita. Anteriormente Julián Gil había mencionado en uno de sus videos que la pensión que le estaban pidiendo era excesiva. Entonces, si la lista que mostró Patricia es únicamente de los gastos que tienen Marjorie de Sousa y Matías, ¿cuál es realmente la cantidad que le están pidiendo de la pensión? Si es que el abogado en este caso está diciendo la verdad. Ya sabes, en este tipo de historias cada quien tiene su verdad. Ahora lo que nos queda esperar es ver si Julián Gil sale a desmentir lo que el abogado dijo. Con esto que de plano no se está callando nada, estoy segura que lo va a hacer muy pronto. Y en cuanto lo haga yo te haré un video con mucho gusto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú por qué crees que Patricia Ramosco haya especificado que esta lista eran los gastos que pedía Marjorie de Sousa como pensión alimenticia? ¿Por qué crees que Marjorie de Sousa no haya hecho su propia declaración? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas súper especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Pero si nos estás viendo en Facebook, para que no te pierdas nada de nuestro contenido, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.